¡Quítese, perrito feo! ¡No, deje de dar lata! Mi vida, yo te adoro, mi amor. Te adoro tanto que yo me pasaría mudo, absorto y de rodillas toda la vida frente a ti. ¡Ande, perrito, ya! ¡Vaya a contestar! Pero luego vas a dejar al perrito que te dé unas mordiditas, ¿eh? Bueno, pero eso lo dejamos para mañana. ¡Adiós, Pascotita! ¡Bueno! Gerardo, soy yo. Vida, déjame avisarme. Ya te dije que no puedo hacer nada por ti. Además, ¿sabes que la policía sospecha que no fuiste tú quien se quemó en el rancho? Así es que déjame en paz. Espera, Gerardo, no cuelgues. Se trata de Isadora. Sí, ya sé que Isadora desapareció. ¿Y qué con eso? Sí, pero lo que no sabes es que está aquí conmigo. Sí, querido. Tengo a Isadora en mi poder. ¿Dónde estás? Voy a decirte dónde estoy. Pero no se te ocurra decírselo a nadie y mucho menos a la policía. Después de todo, no creo que dures mucho tiempo más. Deberías firmarnos a Gerardo y a mí un documento cediéndonos la herencia. ¡Bastante hago por ti! Tengo que salir a trabajar para poder mantenerte. Isadora, ¿qué pensará tu hija? Debe estar desesperada buscándote. Pero no te va a encontrar. ¿Y si lo hace? ¿Será cuando estés muerta? Ahora vas a descansar. ¿No te va a encontrar? ¿Qué? ¿No te va a hacer? ¡Gracias!